Espacio ofrecido por Bodegas San Prudencio. Bueno, pues ya le tenemos con nosotros al presidente del gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros. Bienvenido y muchas gracias por venir a nuestro chamizo. Pues muchas gracias a vosotros por invitarme y estar un rato aquí con vosotros en el chamizo de Menuda Peña. Menuda Peña, efectivamente. Bueno, presidente, ¿cómo van las fiestas? Pues ya van. Ya van encarriladas. Ya van encarriladas. Yo creo que ya, creo que hemos pasado ya al Ecuador, ¿no? Y ya estamos en la segunda parte. Pues algunas veces con ganas de que terminen, ¿no? Y nos dicen, son muchos días. Y bueno, nosotros que todavía las empezamos un día antes, ¿no? Con las inauguraciones, ¿verdad? El viernes con las inauguraciones ya estábamos, pues bien. Pero bueno, la verdad que de fiesta siempre se está bien, ¿no? Y bueno, todo el mundo lo que quiere también es estar de fiesta, sobre todo cuando están concentradas, ¿no? Pero bueno, yo creo que nos queda el fin de semana ya. Estamos a jueves, mañana viernes, sábado teóricamente termina. Y el domingo, si podemos, descansaremos. Algo para el lunes estar ya al pie del cañón. Sí, bueno, lo que pasa es que eso pasa, como siempre, luego vemos quemarse la cuba y a todos nos da pena. Entonces decimos, ay, qué pena. Bueno, no decimos, ya queda menos para los próximos amateuros. Claro, decimos, ya empiezan los amateuros. Ya una vez que se quema y hay que empezar a descontar para el año anterior. ¿Cuáles están siendo estos actos en los que no se quiere usted perder, presidente? Bueno, procuramos estar en todos aquellos actos donde se requiere que esté el presidente del gobierno. Así, así, empezamos con el primer día antes del cohete, con la inauguración de las casetas de las casas regionales, con las peñas, con la Casa Andalucía. Y el sábado ya estuvimos en el cohete. Y luego, pues, atendiendo también a los compañeros vuestros de los medios de comunicación. Casi todos los días hay alguno. También nos ha dado tiempo, pues, por las mañanas, lunes, martes y hoy, pues, estar en el despacho. Hoy teníamos reuniones con los consejeros. Digamos que tratamos de compaginar un poco el trabajo también con las fiestas. Y estar en esos actos institucionales y estar también con los amigos y estar con la familia. Al final, pues, terminas un poco, pero bueno, esas son las fiestas, ¿no? Bueno, ayer, en ese acto del pisado de la uva, en ese discurso que daba, haciendo mucha referencia a la vendimia y a ese vino que es algo importante para esta tierra. Así es, estamos en época de vendimia, ¿no? Y yo creo que había que hacer un canto, precisamente, al producto emblemático de la Rioja, ¿no? Que es el vino, ¿no? Ese vino de Rioja que da nombre también a nuestra comunidad. Y, bueno, yo creo que fuimos claros en lo que dijimos, ¿no? Que el vino no entiende ni de geografías, ni de política, ni de... El vino lo que quiere es que esté bien posicionado en los mercados, ¿no? Y, sobre todo, tampoco entiende de límites ni de geografías, ¿no? Y, por lo tanto, dejemos que trabajen la denominación de origen Rioja y la interprofesional y que ahí estemos. Y que sean ellos los que, de alguna forma, vayan poniendo de acuerdo a las distintas miradas. Lo que decía eso, ¿no? Distintas miradas que hay sobre el vino. Y eso es lo que yo quise decir. Que cuando hemos estado juntos, nos ha ido bien a todos, pues no hay motivos para andar cada uno por un lado, ¿no? Y ha llegado el momento, el que quiera irse, que se vaya, ¿no? Pero que nos deje tranquilos. ¿Cómo ha notado usted el ambiente en la calle, todos los riojanos que salen en San Mateo por las calles de Logroño a disfrutar? Bueno, yo creo que hay alegría, ¿no? Y, alegría, y además se ve en lo que son las zonas de ambiente, en la calle Laurel, los restaurantes, y eso, pues que la gente, pues, vive la fiesta, ¿no? Quizás en las fiestas de San Mateo hay dos partes, ¿no? La primera parte de las fiestas, el primer fin de semana, con los toros, con... Mucha gente nos viene, luego se para un poco porque entre semana digamos que hay menos ambiente, ¿no? Pero ayer, por ejemplo, el día de San Mateo, pues se veía mucha gente en la calle. Yo por lo menos así lo percibí, ¿no? Desde por la mañana, al mediodía, y luego por la tarde, y luego nosotros estuvimos en la pelota, y en la pelota había un buen ambiente. Y, bueno, y luego viene otra vez este fin de semana que otra vez se vuelven a echar a la calle todo el mundo, ¿no? Pero que es cuando viene gente también. Y, bueno, pues eso, hay que tomárselo con un poco de tranquilidad. Pero yo creo que el mundo de la hostelería, el mundo de la restauración, pues están contentos, ¿no? Porque además el tiempo también está acompañando. Lo que pasa es que al final las fiestas son largas y también el bolsillo lo nota, ¿no? Todo el mundo puede permitirse en los nueve días salir todos los días por ahí, ir a comer o ir a cenar y así es. ¿Has tenido tipo de alguna degustación? Las muchas que hay. Pues a degustaciones no he podido ir, sí, pero bueno, sí que he estado en Los Toros, he estado dos o tres días. Ayer no pude ir, ayer tenía otra obligación y quise estar acompañando a los familiares de Beatriz, la chica esta que falleció. Y ayer por la tarde, pues en lugar de ir a Los Toros, preferí estar ahí. Creo que acerté además. Me fui con mi mujer y con un par de consejeros y estuvimos ahí acompañándoles. Y después me fui a la pelota. Y en la pelota sí que estuve en los tres partidos. Y aunque no estuve, no estaba en ninguna degustación, pero sí estuve comiéndome un bocadillo de sardinas cuando acabó el partido de pelota. Bueno, pero hablaba usted de esa joven oroñesa que perdía la vida de ese accidente. Usted quiso desde el principio estar muy pendiente, viajó hasta Soria para conocer el estado de los heridos, ¿no? Sí, estuvimos aquí evaluando primero cómo había sido, cuánta gente había. Y nos reunimos en esa tarde. Yo estaba precisamente de Los Toros, me fui de Los Toros. Y nos reunimos ahí, una especie de mini gabinete de no de crisis, ¿no? Pero nos reunimos con tres o cuatro consejeros y evaluamos. Y luego la comunicación que íbamos teniendo con su delegada del gobierno de Soria nos iba dando datos. Y al final, pues como todos los heridos los llevaron al hospital, decidimos irnos allí porque tampoco sabíamos cuántos eran de aquí de La Rioja, cuántos eran de Logroño, cuántos eran de... Pero pensamos que en esos momentos teníamos que estar cerca de los que estaban pasándolo mal y los que estaban sufriendo igual sus familias que ellos, ¿no? Y bueno, pues fuimos allí a Soria, estuvimos acompañándonos, la verdad que nos... Y estuvimos hablando con los responsables del hospital de Soria, con los responsables también políticos de allí de la ciudad. Y estuvimos cerca de ellos y además prestándoles también el apoyo, por lo menos moral, y el apoyo también humano de que si necesitaban algo, que nos tenían aquí, ¿no? Y algunos de esos que estaban ingresados, que uno en concreto le estaban operando esa noche, otra que estuvimos viendo en urgencias, pues al día siguiente nos los trasladaron aquí en Logroño. Y estuvimos también el lunes o el martes, ya no recuerdo, porque hoy estamos a jueves, ¿no? Yo creo que fue el martes, el martes a la tarde estuvimos también viéndoles aquí en el hospital y la verdad que les dio mucha alegría el que podemos... Y nos recordaban de que la noche anterior habíamos estado en Soria con ellos, ¿no? Y creo que es nuestro deber, pues estar por lo menos allí apoyándoles y dándoles un poco de cariño, ¿no? Y en estos momentos difíciles que estaban pasando, como lo está pasando la familia, la madre de Beatriz. Desde luego que sí, que es esa dicotomía a veces de la vida, ¿no? Que cuando estamos en fiestas la gente disfrutando, pues hay unos logros que están pasando, que están pasándolo mal, y desde luego yo creo que hicieron ustedes muy bien de transmitir ese apoyo de todos los refuerzos. Yo creo que era nuestra obligación. Hay que dejar también, en estos casos, y me estar divirtiendo. Yo estaba en los Toros a gusto y de allí me hubiese ido a la pelota, pero creo que mi responsabilidad en aquellos momentos es trasladarme a Soria y si hubiese sido a otro sitio, pues también hubiésemos ido, ¿no? Y estar cerca de ellos y enterarlos y darles por lo menos ese apoyo cercano. Pues la verdad es que sí, yo creo que es de agradecer a todos los riojanos. Presidente, también estas fechas están siendo una buena manera, ¿no?, de lucir a la Rioja en muchos sitios, porque todos los turistas que vienen estos días luego hablarán de lo bien que le han tratado a los riojanos y coronieses, ¿no? Y hay muchos, ¿eh? Fíjate, yo el sábado por la noche, el sábado estuvimos en Los Toros, que era la corrida de Vitorinos, y aunque no había mucha gente aquel día en Los Toros, y una pena, porque la corrida estaba presentada magníficamente con lo que eran Los Toros, ¿no? Y yo sí que noté esa noche que estuvimos luego por la calle Laurel, dando por ahí una vuelta y tal, que había mucha gente de fuera, sobre todo de Francia, ¿no?, franceses, y se notaba gente de fuera. Y probablemente toda esa gente lo atrae los toros, ¿no? Hay que reconocer que la feria taurina de aquí de Logroño, pues atrae a mucha gente de la misma forma que la feria de pelota, ¿no? La feria de pelota es la mejor feria de pelota del mundo. No hay otra, es el primer feria de todo el verano, ¿no? Y son ocho días desde el domingo que empezó hasta este domingo, y atrae a mucha gente, ¿no? Hay gente que viene, y no solamente viene a la pelota, viene también y procura, pues a lo mejor comer o cenar, o tomarse unos pinchos por ahí, dar una vuelta, o sea que también viene y deja sus euros aquí, ¿no? Porque también la economía es importante. La pelota, y eso es bueno, porque las fiestas, pues bueno, tienen que atraer a gente. Por lo tanto, yo creo que tanto los toros como la pelota son dos atracciones para mucha gente que viene de fuera. Y creo que también que el otoño, la vendimia, también es un atractivo para los turistas que vienen a visitarnos. Es que la Rioja en esta época ya, en la época de la vendimia y después de la vendimia, y lo que es el otoño con esos cambios de colores que tiene, ¿no? Tanto la zona de viñedo, pero como también la sierra, ¿no? Que es una sinfonía de colores lo que explota y lo que ves cuando te vas por el campo y eso te llena. Y es un momento muy significativo del año y vienen, y notamos aquí que viene mucha gente de fuera, ¿no? Mucho turismo. De hecho, este año ya estamos notando que ha incrementado el número de pelotaciones y de visitas en un 10%, que yo creo que para la Rioja es muy importante, ¿no? Y esperemos que este otoño, que por lo que he oído esta mañana, no parece que el tiempo va a ser malo, ¿no? Que va a ser caluroso. Que va a ser caluroso y eso puede atraer a esta bien. El tiempo está loco, ¿eh? Bueno, ahora yo creo que el tiempo está bien para que puedan vendimia. Pero para las fiestas también está muy bien. Ha llovido cuando ha tenido que llover, un poquitín tarde, pero bueno. Yo creo que los agricultores están contentos de que siempre te dicen, han caído 20 litros, han caído 25 o 30, pero bueno. Siempre se quiere un poquito más. Sí, creo que los agricultores siempre están mirando a los pies. Y ahora lo que hace falta es que haga este tiempo, el que está haciendo ahora, ¿no? Frío, fresco por la noche y por el día calor para que la uva haga la cocina. Siempre ve una gran cosecha. Bueno, hablaba de que tiene esa agenda ocupada y también imagino que estos días sirven para tomar fuerza de cara al comienzo de este... Bueno, ya ha comenzado el curso político, pero ya, vamos, a partir de San Mateo ya va de carrería. Ya no hay justificación ni de fiesta ni de nada. Un curso político, ¿cómo se prevé? Nos pasa igual que a los críos, ¿no? Que va en el colegio, pero luego se interrumpe por... A nosotros nos pasa igual, está esperando. Oye, ¿esto para después de fiestas? Bueno, pues con tranquilidad, ¿no? Nosotros la semana que viene tenemos ya pleno también. Estamos ya preparando los presupuestos generales de la comunidad autónoma para el año 2017. Y en esa labor principalmente están ahora trabajando los distintos departamentos del gobierno. Esta mañana yo os puedo decir que todos los consejeros estaban reunidos precisamente con el consejero de Administración Pública y Hacienda preparando ya los presupuestos. Y esperando también, y desde Madrid, desde el Ministerio, pues ya también nos están dando un poco instrucciones porque todos sabemos la situación que tenemos ahora, ¿no? De un gobierno en funciones y entonces muchas veces, pero bueno, por lo menos ya nos han dado unas instrucciones. Unas pautas para poder ir confeccionando esos presupuestos que luego... Sin conocer todavía el techo de Gaston. Efectivamente, ni el techo de Gaston ni los ingresos, pero por lo menos ya tenemos ahí unas pautas y en eso estamos trabajando en todas las comunidades. Bueno, presidente, si le parece vamos a brindar con el vino anfitrión de nuestro chamizo de Menuda Peña en Vite, de Bodega San Prudencio. Muy bien. Pues porque terminen las fiestas muy bien y que cojan fuerzas para el curso político y que le vaya todo muy bien a la Rioja y a los riojanos en estas fiestas de San Mateo y en esta nueva temporada. Pues por esos deseos que has dicho, ¿no? Para que nos vaya bien a todos los riojanos y sobre todo que se acaben bien las fiestas. Buenas noches. Espacio ofrecido por Bodega San Prudencio.